Hola, presidente, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, Petizo, gracias a Dios por aquí trabajando. ¿En la oficina? Sí, estoy aquí en la sede. En el norte, ¿no? En el norte, aquí en la oficina de presidencia. Claro que estoy en la sala de junta. Correcto. Los bellos trofeos que nos hemos ganado a través de la historia. Sí, ¿y cuál de los trofeos es el que más ha disfrutado, que recuerda con más alegría? Pues, no, pues los que me tocó a mí en vida, que fueron los últimos tres. Los últimos tres. Me tocó a mí verlos en vivo y en directo. Disfruté mucho el del 2005. El del 2005. Correcto. Y el del 96. Seis. Esa es la oficina de presidencia, ¿no? Sí, aquí estoy en la sala de juntas. Esa es la sala de juntas. Y ahí hay mucha gente que no ha conocido esa oficina. Y ahí al frente usted tiene los trofeos todos del Cali, los que han ganado el Cali, ¿no? Sí, mira, aquí está lo muestro. A ver, a ver, vamos a ver. Está haciendo un turno el presidente. Aquí está el campeón en el 65, que no nos tocó, a mí no me tocó el 67. A mí tampoco. 69, 70, que fue el año en que yo nací. ¿Qué lleva yo yo? Este sí me tocó a mí en el 74, pero estaba muy niño, y este fue el que me hizo enamorar a mí del Cali. Sí. Porque estaba muy chiquito, pero me tocó vivir, digamos, que esa época gloriosa, y el coletazo de que el Cali era el equipo dominante. Y ahí fue, pues, digamos que ese fue el gancho para yo convertirme en el apasionado y para que soy de Deportivo Cali. Y aquí estamos, aquí está el 95, 96. Los, está, aquí están los otros. ¿Tienen de subcampeón de Copa Libertadores allí? ¿Subcampeón de Copa Libertadores? Sí, creo que este fue el último de la Superliga. Ajá. Bueno, yo sé que ese fue. Sí, con Nacional. Nacional, y él es un campeón de Copa. Creo que ese albería. Sí, claro, tiene muchos trofeos también el Cali. Ah, que tiene varios trofeos el Cali ahí. Estamos en un recorrido con la sala de juntas del Cali. Nos está contando el presidente, nos gustando los trofeos. Este fue de la Copa Águila en 2015. Sí, la de Pecoso. Sí, bueno, aquí este es el tour de la sala de juntas. Estoy tratando de buscar el de... ¿Ese grande cuál es? Este... Ese, no. La verdad, pues, nunca me había sentado a analizarlos bien todos, pero bueno, aquí está la historia del Deportivo Cali en esta sala. Y usted espera también en... ¿Usted te verá a aportar un trofeito ahí o no? Claro, este mismo año. Este mismo año lo quiere aportar. Sí, sí, sí. Para eso le estamos apuntando y estamos muy optimistas con el grupo que tenemos con el equipo que va a salir más fortalecido de toda esta crisis porque tenemos un grupo unido, no ha parado de trabajar. Físicamente estamos en un punto muy alto. Obviamente que los muchachos están teniendo algo de... Digamos, mentalmente les está afectando ya el confinamiento. Incluso pues yo mañana voy a hablar con ellos. Yo trato de mantenerlos motivados. Porque pues esta situación del fútbol colombiano nos tiene a todos en un grado de incertidumbre y no es fácil asumirlo mentalmente. Ellos no saben cuándo van a poder volver a reanudar sus entrenos y nosotros no poder planificar bien con el grado de incertidumbre nos tiene muy molestos. Y a mí me tiene desconcertado. A propósito de ese tema, de ese protocolo. ¿Usted qué sabe de ese protocolo? ¿Por qué está tan retenido ese protocolo? Yo veo que Perú empezó a caminar algo ya a Paraguay también, Ecuador y aquí en Colombia estos represados. ¿Qué ha pasado realmente? A mí me sorprende, me tiene sorprendido. Me tiene sorprendido que somos de los países futboleros que estamos quedados. Entonces uno no entiende qué está pasando y por qué, aquí estoy entrando a la oficina de la presidencia y por qué está pasando esto cuando las demás ligas están arrancando. Yo me pregunto, ¿será que es que nosotros somos menos que otros países? Somos menos que Alemania, somos menos que Ecuador, somos menos que Perú. O sea, no logro concebir por qué tanta traba. Incluso este es un concepto mío que digo yo. Es más peligroso para los jugadores no reanudar. ¿Así reanudar? ¿En qué sentido? Si no reanudamos ellos van a estar expuestos a los riesgos que todos tenemos en la cotidianidad. Es decir, ellos van a estar saliendo a los supermercados como nos toca hacer a nosotros en ocasiones o a diligencias bancarias y etcétera, etcétera. Versus, entrando en un protocolo, estarán bajo un estricto seguimiento y unas normas bastante que mitigan en gran parte el riesgo. Entonces, para mí es mayor el riesgo no reanudar para los jugadores que sí reanudar dentro de un esquema de bioseguridad. Ese es mi criterio y no le veo lógica a estar estancado. No la encuentro, no la encuentro. A mí se me ocurre preguntar, porque es que he visto tanto rifirrafe dentro de la dirigencia de la Di Mayor que hasta hablaban que querían tumbar a Yesurú. Bueno, rumores van, rumores vienen. ¿No será que tanta grieta está jugando políticamente en contra del fútbol acá? Pues sí, eso es una teoría plausible. Esa hipótesis es posible que esté pasando, pues de hecho no es un secreto que no hay armonía, es decir, que hay un grupo de oposición y que hay bastante pelea y controversia alrededor de la dirigencia actual. Yo, mi posición es absolutamente neutral. Yo la he manifestado, pero sí defiendo a capa y espada la institucionalidad. La institucionalidad es sagrada. Cuando uno tiene un presidente electo legalmente por quien tiene la potestad, que es una asamblea, eso se respeta, Petizo, porque eso hay que defenderlo hasta la muerte. Y el Cali es una organización institucional. Y defenderemos la institucionalidad. Porque sin eso, sin ese orden, es caos. Y nosotros somos gente seria y vamos a defender la institucionalidad. Ahora, ¿qué pienso yo? Que todo tiene su momento y su lugar. Entonces, lo que uno haría es generar una crisis adentro de otra crisis, sin tener una alternativa, sin tener una tesis alternativa. Y yo no veo una tesis alternativa en este momento. Entonces, llegará el momento de hacer los balances, de medir la gestión, y llegará el momento de evaluar. Pero no es, no es en esta actual coyuntura de crisis. Como uno sabe que la política es sucia, buena, mala, término medio, se juega de todo, y uno se va a las películas, a las series, House of Cards, o se va a otras series que han visto política, y hay tanta cosa por debajo de la mesa. Uno pregunta, y seguramente entre ustedes, a usted lo han llamado, le han dicho, bueno, barco, hermano, venite, para acá hay que tumbar a Vélez, ¿no han llamado realmente? Uno cree que, uno creería que sí, pero yo se lo pregunto a usted, dentro de toda esa intención y todo esto que está jugando a la mitad. Pues sí, esos son juegos políticos, y es una dinámica que existe, y yo siempre he reiterado mi posición, es una posición institucional, la defensa de la institución, es una posición que defiende las ideas, y las buenas ideas, y las buenas gestiones, yo conceptual y filosóficamente, creo en el empoderamiento, y el empoderamiento tiene que venir con contabilidad, y la contabilidad se hace después de un periodo, evaluando la gestión, yo defiendo el fútbol, yo afortunadamente soy una persona independiente, no tengo ni favores, ni pretensiones, ni obligaciones de ningún tipo, y eso me permite a mí tener una objetividad completa, y una independencia, y así estoy manteniéndome, totalmente lo más dentro posible, pero eso sí, defendiendo la institucionalidad, y respeto la institucionalidad, y respeto al presidente Vélez, ¿Usted no se ha dado a convencer? No, no me he dado a convencer, porque, como te digo, no me he dado a convencer, en el sentido de que, no me he mantenido neutral, ni en un sentido, ni en el otro, tengo reuniones, con distintas personas, y siempre estoy tratando de propender por el fútbol, y por la institucionalidad. ¿Y no se pone a pensar usted a veces, para usted, por allá recostado, en su casa, o ahí en la oficina, y decir, bueno, la verdad es que tienen razón, eso está tan agrietado, que sería bueno que el presidente Vélez, o se fuera, o nosotros buscáramos removerlo, ¿no lo ha pensado de pronto? No, lo que, como te decía, lo que siempre he pensado, en esta actual coyuntura, es ser pragmático, buscar la unión, en torno a, a, una meta, inicial, que yo he intentado, pregonar, y, y, de liderar, de cierto sentido, desde el día uno, que es la reanudación, pronta, y segura, por supuesto, con toda la seguridad, pero la reanudación del fútbol, y eso es, eso es, mi, mi compromiso, es, ser pragmático, buscar prioridades, buscar unión, para poder, sacar un tema, un tema, un tema a la vez, en este momento, la única energía, creo, es menester, y es, y es adecuada, y es responsabilidad nuestra, es velar, por, el rescate de nuestra industria, y eso, eso, la única manera, es reanudando actividades, correcto, y, bueno, a ustedes, los van a, a ustedes, los van a, iban a preguntar, Nelson, sí, antes de que se va a meter, más profundamente, la pelotica, o algo, más profundamente, de noticias del Cali, o sea, o sea, que según, yo no soy profundo, según eso, Calceta, pues yo no soy profundo, no, 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 diga eso, no faltaba más, si no, se estaba hablando de protocolo, entonces, quería entrar en ese tema, también, no faltaba más, director, corte el saludo, doctor Caicedo, esto del protocolo, le están metiendo como tinte político, eso como que el que quiere, el político sacar partido, y sacar pecho, y decir, yo fui, que reanudé el fútbol colombiano, van a rebolar la bandera de nuestro país, porque el fútbol se abrió por mí, eso se está haciendo así, se va teniendo esa tendencia política cada día, pues, eso es una interpretación que se le puede dar, y el fútbol, ha demostrado, a través de su historia, que tiene un componente político, porque es el deporte, bueno, es uno de los deportes nacionales, pero si es el de mayor, es fanaticada, es el detenimiento, es parte de nuestra vida nacional, involucra a muchas personas, entonces, por supuesto que, es, es, esa tesis, esa, esa concepción, de que tiene un tinte político, es, es aceptada, pero, pues, yo, yo, yo pienso que, 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 no es momento, para ponerse en esa dinámica, en esos juegos de poder, porque estamos en una crisis delicada, es una crisis complicada, que puede, la estabilidad del mismo deporte profesional, y estamos en riesgo, muchas cosas, muchas, muchos empleos, muchas familias, que dependen de esto, estamos en una situación delicada, y, creo que hay que dejar esos juegos, para, para otras, para otras instancias, no es, no es momento de andar en ese juego. ¿Cuándo se le vence el contrato, a Andrés Colorado, con el Deportivo Cali, estos seis meses, presidente? Él tenía contrato, hasta, hasta, junio 30, creo que, y, le da la espera, de, de hablar con Nacho, para llegar a un acuerdo, y extenderse los seis meses más, por ahora. Correcto, por ahora la idea es, prorrogar el, el préstamo, porque imagino que comprar, es imposible por ahora. Sí, correcto, comprar es, es imposible. Correcto. Eh, el profe quiere quedarse con el jugador. Sí, claro, estamos muy contentos con él, creo que, ha demostrado que, es un jugador importante, es el 20, eh, que, está demostrando que, que, que tiene, un potencial enorme, creo que, Cali ha sido una plataforma, importantísima para él, y, es, 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 el argumento principal, para, 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 para extenderle seis meses más, Nacho, es que, esta oportunidad de tener, ver al Cali, como, como su plataforma, eh, es, es un gana-gana, para ellos, y por supuesto, para nosotros, porque, porque él, en este momento, es parte fundamental, del enganaje, del equipo. cualquiera podría pensar, decir, bueno, porque lo ha leído, lo he leído ya, ¿no? La gente dice, es un negocio, hay que comprarlo, para venderlo bien, y la respuesta, digo, estar implícita, que no se puede, porque no hay capacidad económica, para hacer esa inversión. Sí, si en este momento, es destrabillado, no tenemos capacidad económica, para hacer esa inversión. Correcto. Pipe, Nelson, más preguntas, para el presidente del Cali. yo quería, yo quería preguntarle, precisamente, pues ya, ya vamos en junio, se habla de la posibilidad, de que el fútbol reinicie en agosto, y todo es, ¿cómo decirlo? Todo realmente, nadie, nadie sabe realmente, si en agosto, vamos a estar nosotros, transmitiendo el primer partido del Cali, el primer partido de la América, no, no lo sabemos. Yo pregunto a futuro, si se está, eh, empezar, empezando, a pensar también, en esos contratos, que, que vencen también, en, en diciembre, o, o a final de año, porque realmente hay una incertidumbre, ayer decía Petizio, y traía, eh, de que de pronto hay una opción, de que el fútbol realmente empiece en septiembre, se, se está pensando en eso ya, en, en, en ver qué va a pasar con el contrato de los jugadores, que de todas maneras, le quedan seis meses hasta diciembre? Pues sí, Daniel, tú lo dijiste, eh, muy acertadamente, el grado de incertidumbre, nos obliga a afectar solo en el corto plazo, no nos podemos dar el lujo, pensar mucho más allá, cuando, todavía no tenemos certeza de la reanudación, no tenemos certeza de cuál va a ser el impacto económico, que va a tener sobre toda la, de valor, de esta industria del fútbol, así que no podemos pensar mucho más allá, yo creo que, definitivamente va a haber una, reingeniería, una reestructuración, una, desinflada, una burbuja, especulativa, que estaba viviendo, no solo el fútbol colombiano, sino el fútbol mundial, y esto va a afectar mucho la dinámica, en el mediano y largo plazo, nosotros por ahora, un gran esfuerzo, para poder mantener, un equipo, que teníamos, que tenemos consolidado, para encarar, el siguiente torneo, más allá, pues, sería, especular, especular demasiado, que hay un altísimo grado de incertidumbre, en todos los frentes. Presidente, ¿cómo llegaron al fin al acuerdo con, sé el acuerdo con Darwin, pero al final, ¿cómo quedó eso? ¿hablaron con el jugador? ¿qué pasó al final, las conversaciones? ¿y cuál es la idea, de aquí a diciembre, presidente? Pues, incluso yo voy a hablar con él ahorita, para terminar, porque no hemos firmado, lo que tenemos es un acuerdo verbal, inicialmente, lo que le hemos propuesto, es hasta diciembre, él está pidiendo, de pronto, un periodo más largo, una estabilidad, más larga, cosa que estoy diciendo, hoy mismo, por la tarde, también van a hablar con él, pero bajo unas condiciones, pues, que, que, están ajustadas a esta realidad, a esta nueva realidad financiera, de fútbol, y, 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 aspiro que, pues, que él entienda, que, el mundo cambió, y el fútbol cambió, y que lo acepten, ahora, ¿yo, yo qué pienso? Un arma, para, para él, de doble filo, bien, pudiese él más bien, aceptar los seis meses, y si el mundo, coge otra vez, una dinámica, económica, que permita, otra vez, pues, y tiene una gran temporada, salimos campeones, como aspiro, que está en una posición de negociar, una extensión de su contrato, bajo otros, bajo otros criterios, pero, con la actualidad, con la realidad actual, son los criterios, ajustados, a una realidad, y entonces, si él quiere una estabilidad, más larga, de los seis meses, pues, tendrá que ser, bajo estas condiciones, actuales. ¿Esa estabilidad, la que él pide, la pide, por el 2021 completo, o hasta, o hasta mitad año del 2021? No, no nos hemos sentado a hablar, él está hablando, de que si quiere un contrato, más largo, sí, no nos hemos hablado, muy del lapso, del lapso, que, que, que estaríamos, pues, puestos a acordar, por ahora, lo que, lo que le, lo que acordamos verbalmente, lo que le hemos ofrecido, es, los seis meses, hasta diciembre, con la plena garantía, de que en diciembre, nos queremos sentar, para allá, buscar, un mayor, contrato, de más largo plazo, y, y de acuerdo, a la situación, de ese momento, ¿no? Porque, como decía Daniel, hay tanta incertidumbre, que, que es muy difícil, avizorar, ese, ese plazo, tan, tan, tan largo, esto hay que, este momento, hay que pensar, muy a corto plazo, hay que pensar, día a día, semana a semana, mes a mes. ¿Cuál es, profesor Arias? Dale, Jorge, dale, dale. ¿Cuál es la postura, del Deportivo Cali, con respecto, a las dos opciones, de torneo, que se manejaron ayer, cuando regrese, la opción, de, de las cuatro grupos, o la opción, de los dos grupos, ¿cuál les gusta más? Pues, nosotros, yo todavía, no he analizado, muy a fondo, esas opciones, porque, porque no, no quiero seguir, dando estos tumbos, de ciego, de seguir tratando, de pisar, sobre ese terreno, tan movilizo, yo, por eso estoy, tratando, y salí hoy, precisamente, porque, porque, quiero manifestar, mi desconcierto, frente a tan, altísimo grado, de incertidumbre, que no nos permite, a nosotros, planificar, bien, uno, uno, para poder, realmente, tomar decisiones, racionales, inteligentes, y responsables, pues, tiene que saber, cuál es el panorama, este grado de incertidumbre, nos deja maniatados, si, si es, como están diciendo, que el torneo, arranca, en septiembre, no nos daría, para, para, hacer dos torneos, nos daría, plazo para hacer un torneo, claro, yo, vamos, nueve, yo, sí voy a pelear, para terminar, el torneo actual, y nos daría, un buen tiempo, para hacer un torneo, largo y completo, yo, estaría de acuerdo, con, que, entraran ocho, y, hubiésemos, unos, unos, completos, como se manejaba antes, porque, nos va a dar tiempo, eh, suficiente, para cuadrar, un cronograma, eh, que permita, muchos partidos, y, que permita, un torneo, bien estructurado. Lo siento, es molesto, sobre todo, haciendo, en esa parte, de lo dilatado, que está esto, y lo demorado, que está el famoso, sobre todo, el famoso protocolo, presidente. Sí, es que, es que, yo no, yo no entiendo, por qué, si, otros países, han logrado, reanudar, por qué nosotros, no, o sea, eh, entendiendo, que el gobierno, tiene muchas, responsabilidades, y prioridades, entendiendo, que se le ha dado, un excelente manejo, a esta, a esta pandemia, y los números, lo avalan, de que el gobierno, ha tomado una posición, bien responsable, y eso nos, nos, nos permite, eh, sacar pecho, frente a, 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 a una situación, inmanejable, en otros países, pues, otros países, han logrado, sacar estos protocolos, eh, de manera responsable, también rápidamente, entonces, no, 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 no consigo, por qué, por qué nosotros, estamos tan quedados, por qué nos hemos estancado, eh, mi responsabilidad, es con el club, mi responsabilidad, es con el fútbol, y, y, pues, me toca, asumir una postura, de, de, de intentar ser catalizador, de intentar ser facilitador, para que esta industria sobreviva, para que el club sobreviva, y para eso necesitamos, necesitamos, tener claridad, y, el punto que nos tiene estancado, es el protocolo. ¿Con el cuerpo técnico, sí, todo está calmado, se arregló, pues, no sé, la parte salarial, todo se cuadró con el cuerpo técnico, sin problema? Sí, sí, hicimos el acuerdo con el profe Arias, estaba muy complacido, se acaba de hablar con él, hace 15 minutos, está muy contento, con, con el trabajo del grupo, el sacrificio de los muchachos, que ha tenido, eh, me les quito el sombrero, porque, han trabajado arduamente, están en un estado físico increíble, eh, mañana los voy a saludar, los saludé la semana pasada, para darles, eh, un poco de ese apoyo moral, pedirles paciencia, pedirles que estamos trabajando, de la mejor manera, para que prontamente estemos, estén ellos activos, en, en, en los entrenos, y, de una manera, por supuesto, responsable, con toda la seguridad, y la salud del caso. Fue, fue, profe, área receptivo, a esa, a esa, pues digo, merma ostensible, rebaja, ostensible, no sé, pero fue receptivo a eso, en el sentido de la situación actual? Sí, 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 gracias a Dios, hicimos un acuerdo, muy parecido al que se llevó, con todos los, con todos los jugadores, perfecto, es un acuerdo, y está muy tranquilo, entendió, por supuesto, es un hombre inteligente, racional, y, y, logramos argumentar con los números, y con la realidad del asunto, pues, se puso la camiseta, él está muy contento con el club, con nosotros, siente que, tenemos algo importante por lograr, que podemos hacer esto, y, 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 y yo creo que él, él identifica que, el club es una oportunidad lindísima, eh, es un sueño de muchos técnicos, poder estar aquí, y, y hay una, tenemos la oportunidad de hacer historia, y él está muy comprometido, y, está montado en el mando duro, perfecto, presidente, ¿quién va a ser el asistente? eh, eso es, se lo hemos dejado a él, para que él escoja, pero se va internamente, eh, yo creo que prontamente estará haciendo el anuncio, no quiero adelantarme, porque pues, por respeto a él, yo le, yo le dije, le di la, a su libre, escogencia, y, con su criterio lo determinara, que pues, creo que él ya tiene, pero tendrán que preguntárselo a él. ¿Pero usted ya sabe quién es? ¿Pero usted ya sabe quién es? ¿Pero usted ya sabe quién es? ¿Pero usted no o no? yo ya, sí, yo ya, yo ya sé quién es, pero primero tiene que, ¿Pero usted lo servirá o no? Él tiene que tener una conversación con, con, con ellos, con todo el cuerpo técnico, así que prefiero no, no anunciar, porque pues, las cosas pueden ser en cualquier momento, y, y entonces, no, no quiero, no quiero anunciar algo, que después termine, termine siendo, una decisión que después termine siendo cambiada, porque, el que va a tomar la decisión, es, perfecto. presidente, se me queda algo de Colorado, se me queda algo, presidente, porque, sin ninguna duda, Colorado, uno sabe la gran capacidad que tiene, y, y lo que le ha dado al Deportivo Cali, ese jugador es, extremadamente costoso, para usted hacerse los servicios de él, ya, para que quede en propiedad al Deportivo Cali, es, es inalcanzable económicamente. Sí, sí, es inalcanzable económicamente, yo a principio de año, traté de negociar, con Nacho, unas condiciones, que digamos, hubiesen sido, de pronto, medio alcanzables, pero Nacho, es consciente, de la, de la calidad que tiene, el jugador, y, y por supuesto, puso la vara demasiado alto, yo lo terminé aceptando, porque necesitábamos al jugador, yo era consciente, y lo quería, así que terminé aceptando, una opción de compra, que es, es demasiado elevada, para, para el club, en este momento. Presidente, un abrazo muy gentil. Con mucho gusto, un abrazo para todos. gracias a él.